buenos días amigos quiero mostrarles un método se utilizó desde hace muchos años muchos muchos años atrás por nuestros antepasados para fertilizar la tierra nos dar el nutriente a los árboles a lo a todo lo que se cosechaba en la antigüedad maíz al trigo a todo y es a través de la quema de madera la quema de madera producen lo que se llama la ceniza y puede haber diferentes partículas de ceniza yo tengo una suerte de que está para ti como ustedes ven aquí pero voto a la vecina de la está nuevo prácticamente entonces por ese hueco que hay en el medio se sabe la ceniza y se mueve la palanquita y si ustedes ven allá abajo de ceniza está en este caso está mojada entonces esta madera de donde yo la salí del árbol que el esposo de la vecina pudo para beneficiar el sol a mi planta de de naranja ahora quiero mostrarle donde usar esta ceniza vamos a ir al frente estamos aquí en la parte de adelante de la casa en qué huevo se le trae ceniza ahí yo hice la poda de la hierba costé toda la hierba y la puse aquí en el tronco, la mataron una parte y la otra en el tronco de la mata de guanábala de guanábala y acá el descomponente me sirve de nutriente ahora esta ceniza que le mostré ahorita mirenla aquí le da mucho, mucho, mucho nutriente a los árboles por favor entonces esta ceniza se utiliza como le decía para fertilizar esto de inmediato la planta no lo va a absorber estos microorganismos se van a encargar de descomponerlo y suministrárselo con los pelos asorbente al árbol esto ustedes lo pueden hacer en su casa también almacenan un poco de madera y posteriormente la queman y pueden utilizar la ceniza como fuente de alimento o de fertilización para los árboles ahí pueden ver cómo le digo suministrando el suelo después de algo así quería darle este tipo de información que es otro método también que ayuda mucho al desarrollo de las plantas ya que no requiere de químico ninguno bueno amigo solo me queda darle las gracias después de apreciar mi abuelito de guanahora delantero y como siempre digo hasta un próximo video bye